Palomita Y yo la encontré llorando Una tarde de invierno Ella alcanzó a decirme que estaba herida Que tenía frío, que iba a morir Y yo la conté de mis manos El aire casi sin vida Que curé toda su serida Le di de cariño y le di mi abrigo Y ella se movió Y ella pasó con la tormenta Ella no se quiso ir Y como se entré cortada Y la escuché así decirme Yo he venido para amarte Quiero acompañarte y tu soledad Corrucoco, corrucoco Buena palomita Corrucoco, corrucoco Mi casa es tu hogar Corrucoco, corrucoco Buena palomita Corrucoco, corrucoco Corrucoco, corrucoco Y que haces tu hogar Ay Javiercito Cuida tu palomita Porque en cualquier momento Te la puede mochar Ayayay Ay Javiercito Como me gustaría ser caramelo Para disolverme en tu comida Corrucoco, corrucoco El fin Dime Javier Dolores Yo me encontré llorando Una tarde de invierno Y alcanzó a decirme que estaba herida Que tenía frío Que iba a morir Y yo la conté en mis manos La hirve casi sin vida Pura toda su sedida Dime de cariño Y le di mi abrigo Y ella se movió Y ya pasando la tormenta Ella no sé quién soy Y como siempre cortada Me la escuché así decir Yo he venido a pagar amarte Quiero acompañarte en tu soledad Corrucoco, corrucoco Vuela palomita Corrucoco, corrucoco Mi casa es tu hogar Corrucoco, corrucoco Vuela palomita Corrucoco, corrucoco Mi casa es tu hogar Sigue bailando, chiquita Y como bailan los amigos de J.C.R Los amigos de Wauwla Por acá, por allá, sigue, sigue muchachín La buena voz, chiquita ¡Currucucú! ¡Balodita! Él se propuso conquistar el Perú entero Con el encanto de su voz Con el encanto de sus canciones Javier Dolores Saludando de esta manera a la gente linda de Onda Guaylas Ayacucho, Abacay, Juzgo, Quiñabamba Urubamba, Caica, Guaychabamba Ticuani, la gente de Arequipa Uno, Puyaca Javier Dolores Javier Dolores contigo Bailando, bailando, costando Con el príncipe Javier Dolores